Hola de Baralibros, bienvenidos una vez más a mi canal perdonad si hay cambios de luz en este vídeo, estoy probando una nueva forma de poner el foco porque lleva habiendo muchos días nublados y veía que es que si no, no me daba tiempo a traeros vídeo así que bueno, veremos a ver el resultado del invento hoy os traigo un book tag que la verdad es que vi hacer bastante en el canal de Mikey pero no me había animado todavía hacerlo y aprovechando estos días lluviosos creo que pega bastante y es el book tag del otoño cozy y bueno si queréis ver qué preguntas contiene entonces seguid viendo el vídeo dentro vídeo me encanta el otoño, es una de mis estaciones favoritas junto con la primavera y la verdad es que me gusta, la verdad es que me apetecía desde hace tiempo ya que volviesen estos días así con frío para poder ponerte a leer, ver una peli, ver series por cierto si queréis que haga algún vídeo sobre series, películas que esté viendo ahora mismo, dejadme en los comentarios así que este book tag del otoño cozy la verdad es que me llamaba muchísimo la atención tiene preguntas muy chulas así que vamos a empezar la primera pregunta es qué libro te recuerda al otoño y la verdad es que hay muchos libros que me recuerdan al otoño pero me he decantado por ahí abajo entre raíces y huesos porque nos traslada a una especie de mundo en el que, la verdad es que me recuerdo mucho la historia de Cumbres Borracosas el mundo en el que se trasladan no sé si me estoy explicando, es como si fuese una fusión entre un mundo entre Cumbres Borracosas y Frankenstein, no sé si esa combinación es posible es una tierra marcada pues por el frío, el vendaval, es una zona de bosques y no sé por qué me recuerda muchísimo al otoño es la secuela de dos personajes que aparecen en la novela Cada corazón un umbral me encantó esta historia, además tiene la particularidad de que está ilustrada cosa que no pasaba con el anterior libro y me gustó mucho, por cierto es un libro que puedes leer totalmente aparte sin haber leído Cada corazón un umbral porque es una precuela de dos personajes antes de que se encuentren todos en esa novela es una historia, ya os digo, muy cortita que me fascinó, que mantiene esa magia que la historia dota a esta saga, por llamarla de alguna manera y no sé, me recuerda un montón a otoño y lo tenía muy claro desde el primer momento que leí esta pregunta La siguiente pregunta es portada otoñal el libro anterior también podría meterse aquí pero hay una historia que se me ha venido a la cabeza directamente en cuanto he leído la pregunta y es curioso porque hace mucho tiempo que leí estos libros y es siempre, tercera parte de la saga de los lobos de Mercy Balls es de Maggie St. Peter y tiene esta portada así como en diferentes texturas que nos recuerda mucho a un bosque en otoño además tiene esos colores pardos los tres libros podrían realmente vincularse con esto pero este quizás es el más otoñal es una historia que recuerdo que me encantó que me obsesionaba además la llegada del frío es muy importante en estas historias nos hablan de una especie de licántropos que no se convierten cuando la luna llena aparece en el cielo sino que está más relacionado con el clima y con las distintas estaciones, con el paso del tiempo es una historia muy melancólica tiene un poquito también de amor es una historia juvenil pero que la verdad es que disfruto mucho en su día y la recomiendo un montón la siguiente pregunta es ¿bebida otoñal favorita? y podría decir el café porque me encanta un café caliente por la mañana y otro por la tarde la verdad es que es una de mis bebidas favoritas pero es cierto que lo bebo todo el año así que quizás voy a decir el té porque es cierto que una de mis variedades favoritas de té es el té negro y suelo tomarlo cuando hace frío no tanto en verano así que me voy a decantar por el té y bueno luego hay otra bebida que también me recuerda mucho al otoño y es el Toffee Nut Latte de Starbucks es una bebida que me gusta un montón y que tiene un toque así de avellana y que normalmente la ponen en esta época en noviembre quizás a lo mejor más vinculada a diciembre pero bueno no sé yo lo relaciono con esta época siguiente pregunta ¿prefieres leer por la noche o por la mañana? bueno yo soy una persona muy nocturna tengo insomnio con lo cual leo muy a menudo por la noche y es cierto que lo disfruto pero sí que es cierto que odio leer por la noche porque si me engancho un libro tengo que abandonarlo entonces quizá voy a decir por la mañana porque si el libro me tiene enganchada así puedo aprovechar todo el día pero no estoy segura Halloween está a punto de llegar libro de terror favorito no voy a profundizar mucho aquí porque ya he subido un vídeo con lecturas de Halloween recomendadas que os dejaré aquí a la i pero sí que es cierto que tengo muchos libros de terror favorito quizá la opción más segura sería El resplandor porque es uno de los primeros libros de terror que leí o El retrato de Dorian Gray pero me he decantado por un libro del que creo que no he hablado en el canal y que me gustó mucho estoy hablando del secreto de Marrow Bond de Sergio G. Sánchez es una descripción de la película de Bayona salió casi justo a la vez que la película recuerdo que disfruté enormemente si no habéis visto esa adaptación es impresionante que un libro no se diferencia prácticamente nada de la película porque es prácticamente igual al salir después entonces me gustó mucho tiene un giro final que me pareció espectacular y no sé es un libro que ya os digo no ha aparecido mucho en el canal pero que disfruté enormemente siguiente pregunta lectura de confort definitiva y bueno más o menos esta pregunta yo la interpreto como un libro con el que me siento cómoda que me guste que me guste releer que lo disfrute especialmente y en ese caso bueno pues ya sabéis que tengo muchos libros favoritos Peter Pan bueno Frankenstein pero voy a decir uno que es Fanger de Rainbow Rowell y es que es un libro que como os he dicho tengo insomnio entonces es un libro que cuando llevo unas rachas de no dormir apenas que me puedo pasar una semana durmiendo muy 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 poco es el único libro que me hace sentir tranquila cómoda como en casa y logra sacarme siempre una sonrisa mira todos los post-its que tiene es un libro muy dulce y que sin duda me hace sentir esta sensación de confort siguiente pregunta snack otoñal favorito mientras lees no suelo comer mientras leo porque normalmente leo en la cama o en el sofá y es muy fácil que se manche el libro y no sabría decir un snack otoñal porque en realidad no hay ninguno que asocie especialmente o al menos que me encante pero voy a decir por ejemplo palomitas de mantequilla porque me encantan me obsesionan y sí que es cierto que en otoño empiezo a tomarlas mucho más vela favorita para cuando lees en otoño no tengo muchas velas más que las típicas a lo mejor de Ikea y un par literarias y normalmente no las vinculo con el otoño porque casi todas me las cojo con aromas frescos limpios pero hace un año si no me equivoco en una fecha del libro compré en el stand de Ediciones Lavnar esta que se llama Plan Perfecto que pone lluvia, palomitas, sofá, peli contigo y huele a palomitas de verdad huele espectacular y no sé me parece que es la más otoñal así que tengo lo que más te gusta hacer en otoño cuando no lees una de las cosas que más me gusta hacer en esta época es pasear pues con mis amigos con mi novio con mi familia pues por el centro también me gusta ir al campo y normalmente me gusta llevarme la cámara de fotos porque siempre se encuentran unos planos espectaculares y es algo que no he hecho este año con el tema del coronavirus salgo bastante poco pero no sé me gusta esta época para salir me gusta el frío llevar el abrigo puesto y explorar mi ciudad o el sitio en el que sea también me gusta mucho viajar en otoño así que bueno sí yo diría que esas dos cosas por último libro que tienes en tu lista de lecturas para este otoño subí aquí en la IOS lo dejo un vídeo con las lecturas que iba a hacer este otoño en concreto de autoras con esto del mes de Leo Autoras Octubre pero hay dos álbumes ilustrados que quiero terminar antes incluso de que empiece invierno y son por un lado el de Mujercitas que todavía no he tenido la oportunidad de leer el clásico pero creo que es un formato ideal para acercarme a la historia y por otro lado el mago de Oz de Benjamin Lacombe ya sabéis que eso fue un regalo de cumpleaños de Guille y es uno de mis libros infantiles favoritos y hacía mucho que no lo releía tiene unas ilustraciones maravillosas a ver si encuentro alguna y quiero darle una oportunidad muy pronto antes de que acabe el año y concretamente en estos próximos meses bueno ahora libros y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado sin más me despido adiós ¡Gracias! MÁS!